Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Tengo a los tres reyes magos de granito aquí, ve Uno, dos, tres Oigan, pues bueno, la neta, no tengo idea cómo se va a llamar este vlog Porque va a ser un vlog, o sea, no sé si va a ser como que Vlog productivo de una vida de una influencer Aunque me choca, esa palabra no me gusta, pero bueno O no sé si lo voy a hacer así como un día conmigo Que no creo que sea tanto como un día conmigo Porque no lo empecé desde la mañana No lo sé, no lo sé, pero bueno, ustedes sí lo van a ver Y pues nada, en el video del día de hoy, pues literal, los voy a traer conmigo todo el día Entonces por eso les digo que va a ser como un vlog Porque voy a enseñarles un haul Y también voy a llevarlos al gimnasio Porque sí, ya voy al gimnasio junto con Adrián Y si les gustó este video y quieren como más de este tipo Así como de un día conmigo O qué hago en mi día O no sé, no sé, algo así Denle like al video y yo voy a saber que a ustedes les gusta ese tipo de contenido, ¿ok? Así que también por eso es que estoy así de horrible Y para nada presentable con ustedes Pero bueno, ya hay confianza, ¿verdad? Ya hay confianza, yo lo sé Es por eso, ¿verdad? Porque voy a ir al gimnasio el rato Y la neta, a mí me estorba todo O sea, yo de verdad que las chavas que se van súper maquilladas al gimnasio El pelo suelto y eso, no Mil respetos para ustedes Pero a mí me estorba todo Me dan ganas de quitarme todo Pero pues sí Yo voy al gimnasio Adrián y yo nos metimos Nos inscribimos Hace poquito, no tiene mucho, ¿verdad? Pero dijimos, no, ¿sabes qué? O sea, ya tenemos que meternos Porque si no, nunca nos vamos a meter Porque siempre estamos como que posponiendo Y posponiendo Y posponiendo Y posponiendo, ¿verdad? Hasta que ya por fin le dije, ¿sabes qué? Ya Y creo que nos inscribimos el día 15 15 de marzo Entonces pues tenemos muy poquito Estuvimos como 5 días de... ¿Cómo se le llama? Ay, no me acuerdo cómo se le llama Pero es como... O sea, como 5... Acondicionamiento 5 días de acondicionamiento Porque pues obviamente teníamos años Sin ir al gimnasio Imagínense, o sea De que no vas a llegar Y cargar ahí tus 50 kilos ¿Verdad? Obviamente no Porque te vas a lastimar, ¿verdad? Y no queremos eso Entonces ya cumplimos Nuestros 5 días ahí de acondicionamiento Y todo Bastante, bueno Adoloridos y no No sé por qué Pero, o sea De que si estuvimos adoloridos Pero no exagerado O sea De que ya los años Que teníamos sin hacer ejercicio Pesados Se podrá decir O sea Con pesas Aunque una vez hicimos abdomen Y nos bastó ese día Para ya ahora sí doler O bueno Hablando por mí A mí la verdad sí me dolía mucho el abdomen Pero bueno Es parte del proceso, ¿ok? Ay, perdón Estoy muy chararara con ustedes Pero es que Me gusta platicarles Sí, les digo que hace mucho Como que no les platico, ¿ok? Y pues también porque Ha habido muchas cosas nuevas En mi vida, ¿ok? Y una de esas Es de que Estoy yendo al nutriólogo Y estoy a dieta Ah, es feo ¿Qué es feo? Sí, porque estoy acostumbrada A ser muy gusguera Muy gusguera O sea No tengo problema En el sentido de Como que Las comidas que tengan Mucha grasa Y eso No, porque Como les dije en uno de los videos Mi mamá Cocina sin nada Nada de grasa Como que todo Trata de que sea De que al vapor Y haciendo cosas así Entonces de esas No me preocupo Este, tanto Pero lo que hice Es de que las gusgueras Esas me han costado Muchísimo trabajo Pero muchísimo O sea De que se me han tocado Muchísimo las papas Los tostielotes Los tostilocos Los salchitacos Salchipulpo Pues todo lo rico O sea El día de mi cumpleaños Me compraron Un pastel De esos enormes Como de la película De Matilda El que se está comiendo Bruce Delicioso Bueno, espero que no vea Este video Mi nutróloga Pero bueno Me comí Un pedacito Pero pues sí Era de De chocolate amargo Y eso Y Ay no, les juro Que está delicioso Y toda la semana Que pues Estuve en dieta Porque ya Voy para mi Segunda semana De dieta O sea De verdad Era un martirio Horrible Ver a todos Comiéndose mi pastel Y yo así como de Yo estoy comiéndome Mi colación Entonces sí fue Bastante horrible Sí me ha costado Bastante trabajo De hecho Le digo a Adrián Que me siento Como en ese Episodio de Drake y Josh Que a este Josh Le quitan los videojuegos Y a Drake Le quitan Pues toda la chatarra Pues yo soy Drake En ese momento O sea De verdad Me siento así como Que me están saliendo Las ronchas rojas De no comer Papas Ni pastéis Ni nada De eso Así me siento De verdad Pero pues nada O sea Sé que al final Va a valer la pena Ok Es algo que ya después Dicen que te acostumbras Y ya después No se te antoja Y eso Espero que pase muy pronto Porque a mí Se me sigue antojando Muchísimo Pues el azúcar No, la harina Y eso Pero bueno Todo va a valer la pena Ok Todo va a valer la pena Pero pues sí Estoy tratando como De ser muy constante Y obviamente También con mucha disciplina Ok Porque eso se necesita Muchísima disciplina Estoy tratando de hacerlo Valdrá la pena al final Ok Ok Son las Dos Y media Entonces este Voy al gimnasio Aproximadamente Como a las cinco y media Seis más o menos Depende Porque pues Adrián ya Como a las cuatro Y media también Y en lo que nos Hacemos guajes Aquí mensos En mi cuarto Nos acostamos un ratito Y eso Pero no O sea Si estamos muy motivados Ok O sea Eso sí Entonces este Pues bueno Ahorita no nos vamos a ir al gimnasio Ahorita lo que les voy a enseñar Es un mini haul De Shane Porque saben que la tía Leslie Es colaboradora de Shane No me estés gritando A la pinche madre Y como en todos los videos Claro que nos dejaron Un código de descuento Por si quieren ir a hacer Sus compritas De primavera Se lo voy a dejar aquí Ok Ahí le toman screenshot Y listo Me da mucha pena Pero hay ropa que ya he usado Creo que La mitad de la ropa Ya la he usado No es mucho Ok Les digo que son muy poquitas piezas Creo que son Bueno En sí O sea Eran siete piezas Pero Es que Miren Déjense los enseño Ok Ya me voy a callar Se los enseño Ay nomás déjenme cerrarle la puerta Porque no quiero que vean Mi chiquero de afuera Ok Yo creo que los voy a poner aquí De que así Sí Yo creo que ahí los voy a poner Para poderles enseñar Bien la ropita Ah miren Esta es la primera cosa que les quiero enseñar Es una sudadera Café Obviamente Porque saben que estoy obsesionada Amando el café En todos estos meses Entonces Pues bueno Una café más ¿Por qué no? ¡Cállate el perrito! Ok bueno Si siguen escuchando al perrito de la vecina No sé Cayo Pero bueno Es esta sudadera Aquí la letra Me encantó Me encantó el estampado De aquí atrás Es estampado en color beige Creo como color piel Color beige Está súper lindo No sé qué sean Son mariposas Y dice Club butterflies Y está también Muy 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 calientita Porque es de esta telita Como suavecita Esta es la telita ya eme Ok Para que sepan Miren Así está completa Para que vean Dónde me quedo Entonces Pues nada Vamos con la siguiente cosa Miren Este pan La neta Wow O sea Lo agarré de Sección de chicas altas Ya es que les había dicho Que había una sección De chicas altas Así como hay para chicas petit Hay para chicas altas No inventen Con el tamaño De este pan O sea A mí Que yo Mido 1.80 Me queda Arrugado de abajo Wow O sea No me molesta Me encanta Ok Me encanta Que me queda así Pero vean esto Ay A ver si se ve Si alcanza La verde La parte de allá abajo O sea Déjenme acomodarlo Un poquito más Hacia abajo Para que vean O sea Vean Esto Si se pica Todo lo que me sobra Y de verdad Wow O sea Yo nunca me hubiera imaginado El tener un pants Que me quedara Tan largo Y aparte Me encantó el color O sea Siento que el color Está como Pues muy lindo Lo único Mal Tache No trae bolsas Es lo único Que le veo de malo A este pants Pero además Me encanta Está también Súper calientito Es de la misma tela De la sudadera Café Así de esa Como Es que no sé Cómo se le llama Felpita No sé cómo se le llama O sea Siento que estoy muy acelerada ¿Verdad? Perdón Es que Después de Un bajón Viene el subidón Entonces por eso Ando como tan Llena de energía Ok Este según yo Lo pedí Un Un dish Este lo pedí En talla M Y ya vieron que Debajo me sobra Demasiado Pero demasiado Ok Yo lo voy a subir un poquito Porque estoy en calzones Pero Quiero Decirles algo O sea De verdad Algo que Hice Que les digo que me mandaron Pues poquitas piezas Pero hice como que Fueron un poquito más Es que pedí de esos paquetes Que vienen de que Cuatro blusas O cuatro shorts O así Cosas así Y ahorita es lo que Les voy a enseñar Son cuatro shorts De diferentes colores Que yo les pedí Especialmente Pues para el gimnasio ¿Verdad? Porque yo no tengo ropa Para el gimnasio Y me daba la letra Como que mucha pena Estarme yendo ahí Toda guandaja Vean De que el primero Es este Se me hace súper lindo Obviamente también lo puedes utilizar Para otras cosas Para dormir Para salir Para lo que tú quieras ¿No? Pero pues para ellos Pedirle yo para el gimnasio Están Pues sí están cortitos Pero no tanto ¿Ok? Están bastante cómodos Y pues bueno La tela está súper linda Tienen bolsitas El resortito Todos los pedí En talla Amy ¿Ok? Y pues trae aquí Su cordoncito Por si los quieres Pues ahí amarrar Yo la verdad O sea Lo amarro así de menso Vean Porque pues ya Esto ya me aprieta demasiado O sea literal Eso nada más Es como Pues pura decoración ¿Verdad? Pero bueno Es este color gris Me encanta Y vean Este es el azul De hecho Estos shorts Son los que les digo Que ya los usé Estos shorts Y el pants gris Ya los usé Y los re usé Pero bueno Este es el color azul Que la verdad El azul está súper bonito Porque es como Un azul pastel Y Miren De hecho Esto ahorita combina Con lo que traigo Bien Ahora este Short blanco Pero O sea Lo único es que Sí está transparente Chicos O sea Vean Ustedes pueden ver Aquí como que Las bolsitas De la bolsita Entonces Pues sí Eso es lo único malo Pero pues obviamente Con la ropa interior Correcta Pues nada pasa ¿Verdad? Nada se ve Se ve igual Para según yo No se ve No, no se ve Y por último Pero no menos Importante Este Entonces pues bueno Les digo es lo mismo Su cintita No se transparenta Nada Todo bien Todo cool Todo nice Igual también Creo Creo que Habían de más colores Ok Miren Este siguiente Pantalón Es uno de piel Que de hecho Estuve viendo Me salió como en muchos Anuncios de Instagram De Shane Entonces dije Ok Me encanta Y es este Así como de Tipo piel Imitación piel Y pues queda Pues queda bastante bonito ¿No? O sea Lo único Es que Me mintieron en los comentarios Dicen que Estiraba mucho Y yo como saben Soy normalmente O talla M ¿No? Y yo así como de Si estiraba mucho Pues un S me queda bien Aclarando que en los comentarios Decía que si eras talla M Pidieras una talla S Para que te quedara mejor Y así decía con todas O sea Que pidieras una talla menos Si me queda bien ¿No? Pues como pueden ver O sea No está mal Pero siento que un M Me hubiera quedado bastante Pues más cómodo ¿No? Porque este es talla S Y pues si me queda un poquito O sea Me cuesta mucho trabajo Subirmelo O sea es como que Tengo que estar así Y luego saltar Y así como que Acomodarme todo Perfectamente en mi lugar Pero pues no se siente mal O sea Está bastante bien O sea según yo No queda como tan Exageradamente Apretado Me cansé Bueno sí Se me hizo bastante lindo Entonces ustedes Pues sí Traten como que de Guiarse bien en las medidas O sea yo Yo personalmente Iría que si pidan su talla Si estira Pero no como decían O sea Porque está tieso O sea Está duro Y pues nada Me lo voy a dejar Porque ahorita Les voy a enseñar Unas blusitas Ok Ahora vamos a pasar Les digo que A las blusitas Estas también fueron Cuatro blusitas Ok Un combo De cuatro blusitas Entonces la primera Fue esta Que esta es mi favorita La verdad Me encanta Me gusta muchísimo Como que este corte No sé Se me hace muy lindo Y pues detrás Y pues detrás Nos queda Pues nos queda así ¿Verdad? Y la calidad Aparte de la tela Está también Súper súper linda Si la recomiendo Está bastante cómoda Todas estas blusitas Las pedí en talla Ese ok Para que se hagan una idea Porque estas si decían Que vienen un poquito amplias Y dije Voy a creer en ustedes Y pues bueno Desde que comentaron aquí No me fallaron Pues nada Hasta eso Me queda bastante bien Me gusta mucho Ok Y miren La siguiente blusita Es esta de aquí Que bueno Traigo un brasier negro abajo Por eso Se transparenta Ok Se transparenta bastante Y trae la espalda Así como abiertita Bueno no Como está Está abierta Y pues queda así La verdad me encantó O sea Aunque esté transparentosa Me gustó mucho Solamente pues sí Pues ya ahí Una se pone abajo Un brasier Pues de un color Adecuado Miren La siguiente blusita Es esta Que esta también Esta es mi segunda favorita Porque uno Obviamente es café Y eso ya la hace hermosa Pero también No sé Como que el corte de aquí Se me hace bastante lindo Se ve como Siento que como De los 2000 ¿No? Algo así Se me imagina Pero pues bueno Es esta De otras Pues así Abiertita La tela igual Esta no se transparenta Tampoco nada Ok Así que Pues si ustedes Les gusta andar sin bras Pues esta Sí se puede utilizar así ¿Verdad? De esta si no recuerdo Creo que esta sí era Como que único color Pero o sea Si se meten como Alente Que les voy a dejar De estas blusitas Ahí abajito Les van a salir Muchas Pero muchas más Así de colores Y de tipos De blusitas O sea Cortes de blusas Pues Hay de muchísimas Entonces ahí Pueden escoger Ustedes las que les gustan A mí me gustaron estas Creo que con esto Creo que con esto parece Que estoy encuerrada Pero bueno Es esta blusita Está muy linda O sea Sí me gusta Solamente que siento Que si es muy parecido Como al color de mi piel Y así como que de rápido Pues parece que estoy encuerrada Ok Pero pues no estoy encuerrada ¿Verdad? Esta pues bueno Es así con este cortecito Que pues ya se ha visto Bastante De atrás queda Pues así También Muy linda Esas fueron las cuatro blusitas Que vienen en el combo Ok Entonces No sé La neta Yo sí se las recomiendo Están bastante lindas Para que ustedes las chequen Ok miren Me voy a poner este outfit Porque quiero enseñarles La cereza del pastel Para mí Porque la neta Están enamorada De eso que pedí Que ahorita les voy a decir Que es Vean Vean Espérate Ok Están muy gruesas ¿Ok? Porque les digo Que ya las usé O sea Estas creo que han sido Las que más he usado Pero miren Déjenles enseño Quiero que vean De verdad Wow con las botas A lo mejor ahorita Las ven como medio Ay déjenme subo un poquito Porque Me duele la espalda Estar agachada Ok miren A lo mejor O sea como que Aquí no las ven Wow Pero yo sí Ok Porque sé como se ven puestas Traen aquí Las agujetas Son como de una telita Bien extraña Pero medio Medio brillan Como si fuera piel Está súper raro Trae este de aquí Acolchonadito Así Súper lindo La suela Y aparte Hay de tres colores Hay como color beige Color creo que camello Le dicen Y estas negras Vean nada más Déjenme irme las a poner Y vean nada más Qué increíbles se ven Ok los puse aquí en el piso Porque quiero que las vean No sé O sea Wow Bueno a mí me encantan Me encanta como se ven O sea me siento Una chica sexy Militar Vean Siento que se ven Súper súper chidas O sea Si les dan ganas De pedir unas de estas 100% recomendadas Ok Se las he enseñado Así desde el principio Bueno Veanlas Súper lindas Súper lindas Cada vez que va pasando el video Me duele más horrible Los siguientes fueron Estos tenisitos Que bueno No son tenisitos Son tenisotas Están enormes Me quedaron grandes Un poquito La verdad Si tengo que decir Que me quedaron Un poquito grandecitos Pero pues bueno Como pueden ver Bueno la talla dice Que son talla 41 Yo normalmente les digo Que soy como 5 y medio Más o menos No sé Está muy raro mi pie A veces soy 5 A veces soy 5 y medio Y pues bueno En estos Pues si me falló Me quedaron grandes Pero pues nada Que me moleste ¿Verdad? O sea está bien Con unos calcetines gruesos Se arreglan Este Se ven bastante chidos Están muy chonchotes Creo que se les llama Como chonkis Lo único Es que o sea neta Yo sigo encontrando Ese misterio Porque no entendí Que pasó Estaban manchados Como de tinta de pluma O sea y no los había sacado No los había utilizado Y al momento de que Los abrí para verlos Estaba súper bien Y ya los voy a dejar En su cajita Y dije pues bueno Ya después como vaya a grabar Pues ya Cuando los usé Que fue cuando fui A una primera comunión Traí unos tacones Y pues me los cambié Por unos tenis Para estar más cómoda Y poder bailar a gusto Lo saqué de la caja Y estaban llenos Como de manchas De tinta de pluma Y de verdad Se les juro Que es un misterio Que sigo tratando de encontrar Porque o sea En la caja busqué Dije bueno A lo mejor algo En la caja Estaban manchando Los tenis Y lo busqué Y lo busqué Y lo busqué Y nada Y pues la caja No tenía nada de manchas El trapito con los que Vienen envueltos Es como una telita Tampoco estaba sucio Nada Y yo así como de No sé No sé qué fue O sea les digo No es como que yo Los hubiera ensuciado Porque ni siquiera Los agarré ¿Saben? O sea simplemente Los vi Y el día en que los iba A usar Fue cuando los vi Así pues manchados Le digo que ahorita Están cochinos ¿Ok? Están cochinos Porque ya dieron su batalla Pero vean O sea esta Es la mancha Una de las manchas De tinta ¿Y dónde más tenía? Pero de aquí En las agujetas Este tenía como Manchadito aquí Acá también Y aquí Aquí también un poquis No sé si alcanzan A ver Están muy grosos ¿Ok? Pero bueno ahí se alcanza A ver Es lo azul O sea no entendí Qué pasó Y hasta la fecha Sigo sin entender Qué pasó Y pues obviamente No se les quita Porque cuesta mucho trabajo Más que nada En la suela Ahí cuesta mucho trabajo Quitarlo Entonces pues Bueno Ni modo No sé si fue El efecto de los tenis Nunca he sabido De tenis que saquen tinta Déjenos les enseño Cómo se ven puestos Ok Miren O sea a mí me encanta Cómo se ven La neta Por eso no pongo No pongo papel No me enojo Porque la neta Sí me gusta Para que los puedan ver mejor No sé Ustedes A mí la neta Se me hicieron súper padres Tienen bastantes Tienen varias medidas Según yo Y así termina uno Haciendo hauls de ropa Bueno es que también Tengo la ventana Cerrada Porque les digo Que el perrito Ladra mucho Como que lo dejan En el patio Al bebesito Y pues ahí está Ladre 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 Todo el santo día Pues nada Vamos a seguir con el video Bien Les digo Vamos a seguir con el video Ok Nos vemos ahorita En un Pues como en un segundo ¿Verdad? Vale Y miren Esto es lo que me toca Comer hoy Que es salpicón Así se le llama Es carne deosebrada Y le trae jitomate Espinaca Cebolla Y lechuga Y va como marinada Se podría decir En vinagre Y pues solamente Me lo puedo comer Con dos tostadas Cuando yo normalmente Pues me hubiera zumbado Como unas cinco tostaditas De esto Pero pues bueno Así es la dieta Entonces esto es lo que ahorita Me toca comer Y ya Y ya ¡Suscríbete al canal! Ya regresé del gimnasio, perdón por la luz, ok Pero como saben, 10 de noche Ya regresé y no les grabé tanto Porque la neta me daba un poco de penita Porque se te queda miendo así como con cara de ¿Por qué esta vieja loca hace? ¿Está grabando? Pues bueno, ahí me tocó Pompi, entrenar Pompi Y estoy muerta Me pusieron una rutina bastante pesada Pero no, no es queja, ok No es queja, está bien, porque si no duele No sirve, entonces pues bueno Ahorita ya estoy cenando Me tocó cenar hoy este que es este Bueno, es fruta, ahorita estoy comiendo papaya Pero es cualquier fruta, avena, yogur Natural y almendras Entonces pues ahorita me estoy terminando De comer esto, pero ahorita meterme a bañar Aparte estoy súper adolorida Porque ayer hicimos ¿Qué nos tocó? Creo que brazo y tríceps Creo Ay no, neta No puedo levantar, o sea, de verdad Como ustedes saben, yo estoy bien débil de mis brazos Pero bien débil, o sea De las piernas no me quejo tanto, pero de los brazos Y no, no, se les juro que yo ya estaba Que me andaba llevando la que me trajo ¿Verdad? Pero, pues bueno, o sea Se tiene que hacer brazo, ok Porque pues yo quiero hacer el paso de Anita Y ahí se necesita mucha fuerza de brazo Ya vine de bañarme Ay no, les juro que le me duele todo O sea, yo de levantar así Ah, no Ahorita solamente me voy a secar el cabello Porque pues como me acabo de salir de bañar Y pues ya me voy a mimir Pues no me quiero dormir con el cabello mojado Entonces me lo voy a secar un poquito Y me voy a poner pues nomás Bueno, primero voy a poner lo de mi mini rutina De skin care de la noche Porque literal son dos cosas Entonces este, porque ya me la da la cara, ok Ya me la lavé Entonces este, ahorita no me tengo que poner Un suerito que compré Y mi crema Porque se me siente la cara un poco tiesa Entonces este, pues nada Nomás les voy a dejar aquí un video Porque yo sé que a ustedes les gusta eso de Estar viendo como se ponen cosas en la cara Entonces pues nada Aquí les voy a dejar un video de mi Poniéndome mis dos productos de rutina de noche Y listo amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y no estoy hablando fuerte Porque ya todos están dormidos Porque ya es un poco tarde Pero pues espero que les haya gustado mucho el video, ok O sea, fue un video pues No sé, a lo mejor y como un poco random Porque fueron así como que muchas cosas en un video Entonces, pues bueno Ya saben que tengo redes sociales Que se las voy a dejar de este ladito Por si me quieren ir a seguir Y nos vemos en el próximo video Besos en sus papadas Bye Chau